Hola que tal amigos es un gusto tenerlos por aquí nuevamente siguiendo con nuestra lista de aprendiendo Node.js desde cero hoy nos toca subir archivos para hacer este ejemplo vamos a estar utilizando el middleware de express file upload para reconocer los archivos que llegan al servidor de Node.js pero también utilizaremos express para codificar el servidor que guardará la imagen dentro del directorio en nuestro servidor y para darle un poco más de vista ya estaremos utilizando bootstraps este lo vamos a instalar como un paquete más de nuestra aplicación y bueno pues sin tanto rollo vámonos al código pues para comenzar vamos a abrir nuestra terminal nos cambiamos a nuestra carpeta ejemplos Node.js dentro de nuestra carpeta ejemplos Node.js vamos a crear el directorio llamado subir archivos con express nos cambiamos al directorio creado dentro de este directorio vamos a crear la carpeta img y también vamos a crear la carpeta cargas que es donde se van a subir nuestras imágenes también vamos a crear los archivos index.html y servidor.js iniciamos nuestro proyecto con npm init le damos que sí, le damos que sí, descripción, subir archivos utilizando express file upload le damos que sí, no tenemos ningún comando, no tenemos hit, no hay le damos que sí, le damos que sí, ya que terminamos con el inicio de nuestro proyecto vamos a instalar los paquetes requeridos primero ejecutamos npm install express esperamos a que termine de descargar los archivos le damos npm install recuerden que podemos también utilizar nada más la i esperamos a que termine de cargar y ya podemos instalar bootstrap y ya que tenemos instalados todos nuestros paquetes vamos a abrir nuestro editor de código preferido y vamos a buscar la carpeta que generamos y dentro de nuestra carpeta vamos a abrir el archivo index.html empezamos a escribir html dejamos que nos cargue el cuerpo básico del archivo vamos a ponerle un título de subir archivos nos vamos hasta nuestro body, en nuestro body vamos a generar un div va a ser de clase, un margin de 0, padding de 2 el fondo lo vamos a poner de color verde o suces le vamos a decir que el texto va a ser blanco y que los entre generamos un div para generar dentro de una imagen le vamos a dar un padding de 2 y ya tenemos copiada la imagen en nuestra carpeta imágenes le colocamos img subir punto png y le vamos a dar page de 50 generamos un div para nuestro título a este le vamos a dar una clase tengo un margin top de 2 un margin bottom de 1 que el texto esté centrado y el tamaño del texto que sean 3 aquí le vamos a colocar subir archivos al servidor debajo vamos a colocar nuevamente un div va a ser de clase con el tamaño de texto 5 un margin bottom de 2 y este va a contener el texto html node.js express que es el framework el middleware y bootstraps creamos nuevamente un div a este le vamos a dar una clase que tenga un padding de 3 declaramos un div le vamos a indicar que vamos a utilizar el grid de bootstraps le vamos a dar un padding de 3 vamos a centrar su contenido declaramos una columna va a ser core md de tamaño 5 padding de 3 vamos a darle un border le vamos a decir que sea el border secondary y le vamos a dar una sombra un shadow dentro de este generamos un div le damos una clase que sea de 5 tamaño del texto margin top de 2 margin bottom de 3 y un padding interno de 2 aquí le vamos a dar click para explorar archivos y le colocamos una línea horizontal ahora vamos a generar nuestro form en action le vamos a colocar la ruta de node que va a ser subir le vamos a colocar en method que sea post y algo muy importante para que file block entienda que estamos subiendo archivos le vamos a dar el encoder type en multipart form data y dentro de nuestro formulario colocamos un input va a ser de tipo file y le vamos a dar el nombre f subir le damos un salto colocamos una línea y le colocamos le colocamos el input de tipo submit para que se envíe el formulario aquí le vamos a dar subir archivo y a este le vamos a dar una clase que sea de botón botón primario estamos utilizando clases de bootstraps un margin top de 3 y un padding de 2 y ya tenemos listo nuestro index nos aseguramos de guardarlo con control s ahora vamos a buscar nuestro archivo de servidor .js le damos doble clic dentro de nuestro servidor vamos a requerir express entonces para esto hacemos un require y le damos press vamos a hacer uso del módulo path que es propio de node entonces hacemos un require también aquí le colocamos path hacemos uso de file upload con un require express file upload aquí nos faltaron las comillas colocamos instanciamos express y le declaramos un puerto donde va a escuchar nuestras peticiones nuestro servidor le damos 8080 declaramos las rutas estáticas con app use recuerden que es donde va a buscar los archivos estáticos express entonces le damos aquí express.static y le decimos que va a ser en el directorio principal hacemos un app use le damos aquí imagen porque estamos ocupando una imagen express.static static your name más el directorio imagen y ahora le vamos a dar el de bootstraps que en este caso va a ser css y en este caso vamos a colocarle que bootstraps está dentro de la carpeta node modules bootstraps diagonal dist y css bueno ahora vamos a declarar que vamos a utilizar file upload que es nuestra variable que declaramos acá arriba pero aquí tenemos dos opciones si lo dejamos así prácticamente vamos a decirle a file upload que ya tenemos generada la carpeta que sería en nuestro caso que ya generamos cargas pero podemos también darle aquí un create parent le damos en true para indicarle que si no existe la carpeta la genere ahora vamos a hacer un app get para que el servidor responda cuando ingrese con el index html entonces recibimos un request y proporcionamos un response hacemos una función y le damos que envía el archivo index.html ya nuestro servidor debe responder la petición ahora hacemos el post para que responda cuando se le dé clic al enviar el formulario a la ruta subir vamos a recibir un request y vamos a proporcionar un response nuevamente hacemos una función verificamos si existe un archivo a subir entonces hacemos un if si el red file está vacío entonces vamos a retornar un response con status 400 y le vamos a dar que envíe no seleccionó archivo a subir si logra pasar la validación entonces vamos a colocar el archivo que estamos recibiendo en la variable fsubir files fsubir fsubir es el nombre que le dimos a nuestro input de tipo file ya que tenemos nuestro archivo vamos a considerar sacarle u obtener la extensión con el módulo pad esto nos va a permitir validar que tipo de extensiones de archivo estamos subiendo porque en nuestro formulario vamos a aceptar cualquier archivo entonces aquí le damos la variable fsubir le damos el name y le damos una constante de extensiones permitidas este va a ser un array donde va a tener .png .jpg también puede ser un .jpg y también puede ser un .gif más adelante en otro video estaremos viendo cómo validar los tipos mime de cada archivo que estamos subiendo para tener otro tipo de validación validar la extensión de los archivos no es muy recomendable porque el usuario puede cambiar la extensión de los archivos para subir algún otro tipo de archivo malicioso a nuestro servidor pero sin embargo es una validación sencilla que estamos haciendo que la podríamos complementar con los tipos mime entonces hacemos un .if en el .if le vamos a dar si no están las extensiones permitidas la extensión de nuestro archivo entonces vamos a declarar una variable que sea respuesta json y le vamos a pasar un mensaje y el tipo mime del archivo dos puntos va a ser vacío ahora modificamos nuestro mensaje que vamos a enviar vamos a dar más igual que diga el archivo le damos el nombre del archivo y le colocamos es un archivo no permitido por el tipo de extensión y le vamos a retornar también el tipo de archivo que se está subiendo entonces le mandamos el f subir el tipo ahora retornamos el response con un status 400 o puede ser incluso 200 podemos mandarle un 200 que el servidor contestó de manera correcta y que está devolviendo un json que está contenido en respuesta json si el archivo logra pasar la validación entonces vamos a declarar la ruta del archivo que va a ser directorio principal o donde se está ejecutando la aplicación más cargas más el nombre del archivo ahora utilizamos la función para mover o copiar nuestro archivo de la ruta de archivos temporales a nuestro directorio cargas de nuestro servidor para eso hacemos un f subir punto mb le damos aquí la ruta del archivo que acabamos de generar le colocamos aquí un error entonces si existe error vamos a retornar un response status vamos a colocarle igual 200 va a ser punto json y le vamos a decir ocurrió un error al subir el archivo y le mandamos también el error si no ocurre algún tipo de error entonces vamos a retornar nuevamente un status 200 pero ahora el json va a contener el mensaje de archivo cargado y le vamos a dar el nombre del archivo que se subió que está en f subir punto nine ahora le damos un up list para que el servidor quede en escucha de las peticiones le colocamos el puerto donde va a estar escuchando y le damos un log de servidor iniciado guardamos nuestro archivo abrimos nuestra terminal ejecutamos nuestro archivo nos está marcando un error este nos debe de ir no se porque apareció aquí y file upload ya lo teníamos entonces está siendo redeclarado guardamos nuevamente vamos y corremos abrimos nuestro navegador colocamos localhost 2.8080 aquí nos ocurrió un error ya se que nos faltó regresamos a nuestro archivo abrimos nuestro index y en index le vamos a colocar la referencia a bootstraps entonces hacemos css bootstrap punto css guardamos y como no modificamos el servidor podemos actualizar la página y ya nos está mostrando tal y como debería de quedar desde el comienzo seleccionamos un archivo vemos que nos muestra la lista de todos los diferentes tipos de archivos y extensiones vamos a seleccionar este le damos clic en abrir y le damos en subir archivo archivo cargado express.png vamos a verificar nuestra carpeta eso lo podemos hacer igual desde nuestro editor y vemos que nos copió o guardó la imagen denominada express también le dimos una validación para que cuando se sube el archivo nos muestre el error no hay ningún archivo a subir y también la validación de si seleccionamos un tipo diferente al que fuera de imagen por la extensión le damos en subir archivo y dice el archivo el nombre del archivo no es un archivo permitido la validación del tipo es aplicación pdf por mi parte ha sido todo espero que este video les sea de utilidad si no están suscritos por favor denle clic a suscribirse espero les haya quedado claro como subir archivos utilizando file u blog de express y me voy no sin antes recordarles que codear codear es divertido saludos a todos nos vemos para la próxima más y y y y y y y Gracias.